Plaza San Martín, como ya habían anunciado a las 18 horas, bueno ya es unos minutos antes, bueno pero ya están preparados, ya prepararon sus banderas, sus carteles muy organizados. Obviamente, bueno, quiero que nos cuenten, hoy fue una revolución también en medios nacionales, como se veían, ¿no es cierto? Las marchas, la cantidad de gente que apoyó esta causa. Así que bueno, obviamente, ustedes no son la excepción. Exactamente, bueno, la marcha principal está en Plaza de Mayo, está en Capital, así que nosotros estamos acá acompañando, no pudimos estar allá, por eso hacemos una jornada acá, donde, bueno, esperamos que ahí está viniendo mucha gente, porque esta es una marcha transversal a todos, porque la educación pública, la defensa de la educación pública en la universidad nos atraviesa a todos, docentes, no docentes, alumnos, estudiantes, abuelos, así que bueno, acá estamos defendiendo a la universidad y a la educación pública. Bueno, quiero saber cómo les fue con el petitorio, porque también estuvieron el fin de semana, levantando firmas también, tuvo mucha convocatoria. Sí, tuvo mucha convocatoria, la gente pregunta, consulta, y la verdad es que bueno, todavía seguimos durante todo el mes de abril con el petitorio, donde uno de los ítems era el presupuesto para las universidades. Bueno, Carmen también, ¿no es cierto? Presente, acompañando. Acompañando, y justamente lo que vos hablabas del petitorio, hoy me enviaron que lo han recibido, que han recibido presupuesto del 2023, se actualizó el 2024, lo cual no alcanza, porque esto viene sufriendo un déficit ya desde el 2023. Por lo cual, el desfinanciamiento que viene habiendo de la escuela pública, a la cual pertenecemos todos, por eso estamos convocados toda la comunidad educativa, docentes, padres, alumnos, es un derecho que nos pertenece, no en todos los países sucede, en nuestro país es un derecho adquirido desde un gobierno que desde el año 1949 adquirimos, donde nos igualamos por la educación, por eso estamos tan heridos, tan dolidos, ante la falta de financiamiento, porque no es solamente la falta de financiamiento, de la, sí, básicamente de la universidad, pero de ahí viene decayendo todo, la escuela, la primaria, la... Sí, todos los niveles. Todos los niveles y el deterioro de la calidad educativa, que es en los que nos quieren bajar. Antes teníamos derecho todos, ahí era donde nos igualábamos, donde el de apellido, el del obrero, estamos igualados por la educación pública. Y si es un derecho, lo tenemos que seguir defendiendo y no tenemos que permitir que ningún tipo de gobierno nos quite. Bueno, los vemos, además de todo esto, un poco como angustiados, ¿no?, ante esta situación. Sí, porque, bueno, me afecta como docente, me afecta como madre, sabiendo que tengo niños que se van a ir a estudiar todos. Entonces, si el Estado es el garante de la educación, necesitamos un Estado presente que defienda nuestros derechos para estar todos iguales. Y aquí tenemos un estudiante también que está, si bien no pertenece a ninguno de los gremios, ella quiso venir porque ella también está afectada. Así que me gustaría que les diera... Estaría bueno que hablara, ¿no?, como estudiante. Me imagino que te preocupa, ¿qué te pasa cuando escuchás a un presidente como en el día de ayer, que se manifestó, ¿no?, en cadena nacional y que habló de que se terminó el Estado presente. Bueno, muchas gracias por la palabra. No, a mí me enerva. Yo soy nieta de una mujer que limpió casas, que es de un abuelo que trabajó en acoplados altos. Mi mamá es docente gracias a la educación pública. Yo ahora estoy estudiando licenciatura en ciencias políticas en la UBA y es únicamente porque la educación es pública y hay que defenderla porque nos interpela en todos los sentidos. El médico que nos atiende, la profesora que nos está dando clases, a todos nos interpela la educación pública. Y pensar en que nosotros podemos llegar a no acceder en que mi facultad, la Facultad de Ciencias Sociales, haya un cartel que diga que le faltan 41 días, es aterrante, es muy feo, a mí me pone muy mal, porque además también esto significa, como decían, es igualar a nivel social la educación pública. Significa que el hijo del obrero, como yo, pueda ir a una escuela, pueda pensar libremente, se pueda educar, porque un pueblo que tiene educación es un pueblo libre, es un pueblo pensante. Si nosotros no tenemos educación, estamos esclavizados y no podemos permitir eso, yo no puedo quedarme en mi casa mientras están desmantelando la educación pública y ya están desmantelando un país. Bueno, impresionante ver a una estudiante, los representa creo que mejor que nada. Sí, sí, hoy la voz es de los estudiantes, está la voz de los estudiantes en la calle y nosotros estamos acompañándolos. En la escuela no solamente hemos pretendido formar arquitectos, médicos, educadores, hemos pretendido básicamente formar valores y de eso es lo que nos están pretendiendo sacar, los valores, porque con los valores nos vamos a defender, con los valores no nos vamos a dejar utilizar, no nos vamos a dejar manipular. Por eso defendemos la escuela pública, porque es el acceso que tenemos para poder progresar, para que nuestros hijos, nuestros nietos y todos podamos seguir adelante. Bueno, nos dejamos que está llegando ya muchísima gente a acompañarlos, así que bueno, queremos también ver esas imágenes. Muchas gracias. Muchas gracias.